¿Qué es lo que trabajamos? Hay muchos detalles de lo que estamos hablando que, aunque los trabajamos, realmente son detalles que cuestan de aprender. No todo se aprende de golpe, a la primera. Normalmente para aprender las cosas, tenéis que trabajarlas vosotros, tenéis que darle varias iteraciones, tenéis que experimentarlas vosotros, porque claro, yo lo hago aquí y aquí se entiende, si está claro, luego lo vas a hacer y no te acuerdas, no lo has entendido bien, te has quedado con reglas mnemotécnicas. Esto es algo que he comentado a más de uno. Tenéis que obviar, eliminar, perseguir y destruir toda regla mnemotécnica que esté en vuestras cabezas. ¿Sí? Reglas del tipo, esto se gestiona solo. ¿No? Reglas del tipo, no, esto ya lo hace C++ o Unique Pointer va solo, no tengo que tocarlo. Los strings hacen el trabajo por mí. La memoria se elimina al terminar el programa. Reglas. Da igual lo que sea, son reglas. No me sirve ninguna regla. Si una cosa estamos trabajando aquí y empezamos en ensamblador y seguimos en Z++ es porque nuestro trabajo como ingenieros es conocer el detalle de lo que sucede. No podemos permitirnos de ninguna de las maneras él llama a la función dogame. Y ella ya lo hace. Porque si no, si estuviéramos haciendo eso, habríamos pasado de todo esto, nos habríamos ido directamente a Unity o a... no, iba a decir a Unreal, pero no, es que habríamos ido a Unity, es que es más fácil. ¿Por qué? Pues porque si pasamos de todo esto, pasamos y nos centramos en otra cosa y si hacemos cosas que están mal por debajo, nos hubiera dado igual porque queremos hacer un juego, pero no es eso para lo que estamos aquí. Nosotros no nos preocupamos solo de hacer juegos, nos preocupamos de hacerlos bien y de conocer los detalles, de saber qué pasa por dentro. ¿Que hay muchísimos detalles por conocer y no nos va a dar tiempo en un año a verlos todos? Por supuesto que no, pero lo que tenemos que aprender son los detalles, las formas, el cómo buscarlos, el cómo trabajarlos, el cómo entenderlos. Porque eso es lo que os va a diferenciar. Cuando salgáis ahí fuera, un buen ingeniero es una persona que sabe, no una persona que hace. Es una diferencia importante. Hoy en día el foco profesional está muy puesto en la productividad como haz cosas. Y no está puesto en hazlas bien. Está en haz, tú haz cosas. De hecho hay muchas empresas que trabajan en base a sistemas como Jira o similares con tickets. Y miden la productividad de los empleados por el número de tickets que han resuelto en una semana. Esto es una medida como otra cualquiera, pero es una medida engañosa. Porque hay profesionales muy malos que se dedican a resolver tickets muy rápido haciendo soluciones muy cutres. ¿Y qué ocurre? Que hacen muchos tickets a la semana. Hay otros profesionales que intentan hacerlo bien y a lo mejor resuelven menos. Y si tu medida es número de tickets, a lo mejor gana el que ha hecho más soluciones, aunque sean peores. El problema ahí está en la medida, evidentemente, igual que aquí el problema está en intentar sacar buena nota en vez de hacer un buen producto, en vez de hacer un buen aprendizaje. Pero dos cosas que tenéis que aprender. Uno, si vais a las empresas buenas, las empresas buenas van a mirar la calidad de lo que hacéis. Esto ya lo hemos hablado. Es decir, si vais a una empresa que lo que le importa es sacar webs para clientes al peso, es decir, estoy sacando 200 webs a la semana, pues me da igual si la calidad de las webs es cutre con que se vean bien, si son bonitas, si al cliente le gustan, me sobra. Pero esto no va a ocurrir si estamos programando el software para el siguiente vehículo que va a ser conducido en Marte. A la NASA no le preocupa el sácame 200 vehículos para conducir en Marte. Ni a la NASA, ni a la ESA, ni a la JAXA, ni a ninguna de las agencias espaciales. No en vano cualquiera de estos proyectos, antes de ser enviado, tiene un tiempo de desarrollo desde que es concebido hasta que se hace de entorno a los 15 a 20 años. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas bien. No podemos enviar una cosa y, uy, ha habido un bug cuando estaba bajando a Marte. Esto no podemos, puede. Y de hecho pasa y ahí está Schiaparelli que se convirtió en Scacharelli, básicamente, ¿vale? Por un bug de overflow. Cuando estaba bajando a la superficie del planeta Marte, uno de los sensores, concretamente el sensor de radar que medía la distancia al suelo, el primer valor que le dio al software fue negativo por overflow. El software no estaba pensado para recibir valores negativos. Con lo cual, el valor negativo lo tomó como cero y dijo, estoy en el suelo. ¿Qué ocurrió? Que a unos cuantos kilómetros de altura, la nave, en vez de estar preocupada de conforme me acerco a encender los propulsores y tal, dijo, como estoy en el suelo, voy a desplegar mis instrumentos para ir viendo qué tal está este suelo mientras caía. Entonces, el frenado, en vez de producirse por propulsores, se produjo por lo que hoy en día se conoce como litofrenado. Básicamente, contra la roca, ¿vale? De ahí lo del litofrenado. ¿Vale? Sí, hay muchos ejemplos, ¿vale? No vamos a entretenernos en los ejemplos, pero entendéis la diferencia entre entorno donde tenemos que hacer ingeniería, donde las cosas tienen que estar bien hechas, y en torno donde uno tiene medidas de productividad que son otra cosa distinta. Vosotros también tendréis que pensar dónde queréis trabajar. ¿Qué preferiríais, la NASA o la empresa que hace webs al peso? ¿No? Hombre, si la NASA estuviera en Alicante, ¿no? No es el caso. ¿Vale? Pero entendéis lo que digo. Lo mismo que estoy hablando de eso, tampoco podéis hacer software mal hecho si vais a una empresa que haga trading de alta frecuencia, no podéis hacer software mal hecho si vais a una empresa con datos, bueno, se puede, con datos bancarios, se puede, normalmente no se debe, ¿vale? Pero no podéis hacer software mal hecho para una empresa que diseña procesadores. Ese tipo de cosas no se deben, ¿vale? Entonces, vamos al caso. Estamos aquí para hacer las cosas bien y por eso la clase de hoy lo que nos va a preocupar es avanzar hasta el siguiente paso, pero acordaos, yo estoy avanzando aquí en cosas y me estoy encontrando que vosotros estáis viniendo con dudas de clases anteriores, dudas de cosas que hemos visto en clases anteriores. Dos formas de solucionarlo, evidentemente, preguntad cuanto antes para que las dudas se resuelvan, aprovechar las clases para resolverlas aquí, y dos, lo que se ve en clase debéis practicarlo. Si no ponéis en práctica lo que yo he explicado aquí, cuando lo vayáis a poner en práctica no os acordáis de nada. Es como ver una película y que te pregunten sobre esa película dos meses después. Pues te acordarás de la película en general, sí, iba de no sé quién, actuaba no sé quién, y te dicen, ya, pero en la escena tal le dijo A o le dijo B. Hombre, pues, no lo recuerdo con exactitud, ¿no? Pues eso es lo que nos interesa aquí, el detalle fino. Gracias. Gracias. Gracias.